Adrián González, estábamos hablando del repunte de la gripe A, del repunte del COVID, Inmuno Plus, ¿en qué nos va a ayudar? Pues mira, estamos en la época de los virus respiratorios, por eso hay que prestarle atención a este sistema respiratorio, evitar el estrés térmico es importante en estos casos, es interesantísimo también desde el punto de vista nutricional, pues reforzar con esas vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, todo lo que necesita el sistema inmunológico para ser fuerte y competente, y esto lo podemos obtener en un suplemento o lo podemos reforzar con un suplemento, se llama Inmuno Plus, es tanto de chicaque, el calostro solamente aporta 75 factores de la inmunidad, este es un buen principio activo, esto es muy interesante en esta época, y en los mamíferos es la primera bomba inmunológica que la madre le transmite al recién nacido, por lo tanto, esto lo tenemos que recuperar, así también como la equinacea, el propóleo, que es el antibiótico natural de las abejas, la semilla del pomelo, pues todo esto nos va a ayudar a buscar un efecto antiviral mientras reforzamos nuestro sistema inmunológico, se llama Inmuno Plus, es el mundo natural, y se toman dos cápsulas al día, pero si estás en una fase aguda, puedes tomar dos y dos, y vamos a disminuir el tiempo de convalesencia. Bueno, pues apunte el número 91446000, es el de información y pedidos, y página web parafarmaciamundonatural.es, 91446000, en su herbolario, en la parafarmacia del Corte Inglés, y diferentes puntos de venta. Gracias Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Mundo Natural